Vámonos pues, seguimos con el corrido del nuevo 45 compa Con el saludo hasta el final de Amoles Querétaro al compa Arturo Espinosa Y en especial a su hijo Erick Elías López y toda su familia También para Arturo Casas Junior y su padre el señor Arturo Casas de las Trojes del Llano Guanajuato Al compa Meño, al compa Junior Mata, al buen amigo Sierra, a Raúl Camacho A Fausto y David López, al compa Chino, al compa Tino Martínez Y al señor Marcos González de la Cuadra Zamago Vámonos mi compa, dice De Querétaro es el hombre Arturo lleva por nombre Espinosa su apellido De Guanajuato el Tocayo Arturo Casas llamado Son dueños de un consentido El nuevo 45 Está en la cuadra Malintos Y hasta ahorita no ha perdido Dejen Riguchi el registro Las Américas el sitio Donde Arturo lo comprará Él y el compadre Gerardo Ahí deciden jugarlo Y muy buen tiro les daba Va a ser su primer carrera Corriendo con once fieras Segundo lugar quedaba Cuando llegó a Guanajuato A los de la cuadra el flaco Al cuarenta les vencía De la Santa Cruz al Dengue Y a la niña cuadra Pepe Y Caníbales seguía Gana entre ciendas al vallo De ahí mismo a otro caballo Que le decían el Caníbal Con la perla gris fue empate Pero le siguió adelante Venciendo al nuevo profeta Luego en cuatrocientas varas Los de la cuadra Ojo de Agua Los retaron con entuercas Pero por algún motivo Mejor pagaron castigo Con miles más de cuarenta Luego fue a México Estado A una abierta de tapados Ganando el primer lugar Enseguida fue una abierta Doscientas y dos cincuenta En Hidalgo fue a jugar Al LM le ganaba También a la licenciada Luego siguió el Satanás La última fue una quinteta Que corrió en ciento cincuenta Ganándola fácilmente Su entrenador es Gerardo Y en los lomos del Cuatralbo Víctor Salazar va siempre El nuevo cuarenta y cinco Hasta ahorita sigue invicto Y listo pa' la siguiente ¡No! 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 Gracias por ver el video.